Vamos a ver la música, vamos a ver la música ¿Aló? ¿Cómo estás? Ajá, Juancho Bien, gracias Conocemos tus notas y sabemos que vas a caer un carnaval orgulloso como siempre nosotros tenemos De todo este equipo que le nos felicita y a los mejores venidos por aquí Este sueño que han mantenido y que han sostenido sea los cocinarles y finalmente el fin de su reinado Y a la felicidad, muchas gracias a todos y pues ¡Viva la arena! ¡Viva! 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 Gracias Gracias a todos y se escuchan todos aquí Aún ya sé que tú me estás para todos los tiempos de la junta Gracias, gracias a ti, Juancho, a Carla, al alcalde, a la primera dama, a toda la junta Por creer en mí, por darme esta oportunidad de este honor Y vénganse para acá que los estoy esperando porque el carnaval 2020 es ¡Porque nos viva la gente!